¿Qué es la comunicación de los niños? Para los que no conozcáis al doctor Juan José López Martínez, es un doctor de urgencias del Hospital de Roser de Cartagena, que en este momento ya me parece que no ejerce, pero sigue trabajando muchísimo en la investigación y escribiendo libros sobre los temas de espiritualidad. Y con lo que he dicho antes, a mí no me gusta hablar de los currículum, de los títulos y demás, simplemente decir que es una persona extraordinaria, con un alma caritativa increíble, con un gran corazón. Y sin más, os pido un gran aplauso para Juanjo López Martínez. Muchas gracias. Aplausos. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos. Gracias por estar aquí, porque bueno, si no estuvieran ustedes aquí, no sería posible poder realizar esto. Así que gracias por estar aquí. Muchas gracias. Recuerdo cuando en estos temas hace años decían, eso son cosas paranormales. Y yo me alegré, dije, ah, qué bueno, es paranormales, o sea que yo soy normal. O sea, ustedes son normales. Yo quiero agradecerle a la organización de este evento, quiero organizarle a Rafa Campillo, su detalle de volverme a invitar aquí para poder compartir con ustedes. Para mí ha sido una sorpresa ver ahora, hace unos minutos aquí, a un ser como a Hugo. Bueno, yo no lo conocía de nada, pero solamente tengo que decirle gracias a mi hermano por todo lo que haces, por todo lo que dices y todo lo que eres. Muchas gracias por compartir todo eso. Bueno, pues vamos a entrar en materia. Ah, mira, esto es Cartagena. Cartagena. ¿Alguno de aquí todavía no ha ido a Cartagena? Les voy a decir una cosa. Sería bueno que aprovechen esta encarnación. Antes de terminar esta encarnación, vayan a Cartagena. Es que merece la pena. Es increíble. Bueno, el que lo quiera dejar para la siguiente encarnación, igual todavía llega, ¿eh? Pero yo no vengo aquí a hablar de Cartagena. No. Yo vengo aquí a contarles una historia. Y ahora quiero que presten atención a esto. ¿Qué es esto? Aquí Álvaro tenía seis años. Y Álvaro hizo el tránsito a los nueve años. Después de dos años incansables de lucha ante una enfermedad, ante un osteosarcoma. Que después se metastatizó y llevó al final. Pero esto pasó el 1 de julio del año 2015. Y el 9 de marzo del 2018, sus padres estaban acabando un curso sobre terapia regresiva. Ese 9 de marzo era el último día de aquel curso. Y en un momento dado expresó en voz alta a su padre. Yo daría cualquier cosa por volver a oír, por volver a escuchar la voz de mi hijo. Cuando se fueron a la habitación, porque era un curso, un hotel, al poquito, llegaron muy emocionados. ¿Saben por qué? Porque él no era consciente de que en su móvil, en el de él, su hijo, antes de marchar, había grabado esta voz. Había grabado esta señal para demostrar a su padre que sigue existiendo, para demostrar a su padre que sigue vivo. Había grabado esta señal antes de marchar, pero ahora era el tiempo de la señal. Porque para el alma no hay tiempo, no hay espacio, no hay distancia. Y llegó cuando tenía que llegar. Bueno. Aquí hemos venido, los que estamos aquí dentro, hemos venido porque tenemos una pregunta. Y la pregunta dice, cuando morimos, ¿seguimos existiendo? Lógicamente, la respuesta a esta pregunta, hoy la ciencia, no tiene la respuesta. La ciencia no tiene esta respuesta. El ser humano, desde sus orígenes, siempre se pregunta quiénes somos, de dónde venimos y para qué hemos venido. Pero no crean, también se hace otra pregunta al ser humano y es esta. Si la respuesta a esta pregunta ahora mismo, en mi interior, fuera sí, todo acaba con la muerte, les estaría diciendo gracias por su atención, muchas gracias, hasta luego. Yo estoy aquí porque mi respuesta es otra. Mi respuesta es que no, que todo no acaba con la muerte. De hecho, con la muerte no acaba nada. Entonces hay que poner otra pregunta, es, ¿dónde vamos después de la muerte? ¿Alguna vez a ustedes les explicaron lo que es el ciclo de la vida? A mí me lo explicaron la primera vez cuando tenía sobre nueve añitos, más o menos. Y me dijeron que el ciclo de la vida comienza en el nacimiento y acaba con la muerte. Me dijeron que comienza con el nacimiento. El ser humano nace, crece, se multiplica y muere. Yo me quedé con aquella copla. Ah, mira qué bien esto. Si te lo dice el maestro. Pero hubo un dato muy interesante que también me dieron en ese momento, muy interesante, y es este. Que el ser humano tiene cuerpo y alma. Claro, ha pasado el tiempo. Por mi profesión como médico he visto morir mucha gente. Entonces, de este binomio cuerpo y alma, ¿quién se pierde en la muerte? Porque la información está en uno de los dos. Porque los dos pasan por la experiencia de la muerte. Entonces, si la respuesta está en uno de los dos, y les aseguro que cuando está muerto el cuerpo no dice ni pío. No hay manera de hacerle hablar. Pues no me queda otra que pensar que la respuesta de esto está en el alma. Bueno, ¿y yo cómo voy a poder hacerme contactar? ¿Cómo voy a poder lograr contactar con el alma? Para que el alma me diga, ¿qué pasó ahí? Porque el cuerpo se está descomponiendo. El cuerpo no es importante. Solo nos sirvió para interactuar aquí, nada más. Pero no es importante. Pero, ¿cómo yo me puedo poner en contacto con el alma? Bueno, cuando llegamos a este punto, resulta que nos damos cuenta de que en la humanidad, el ser humano, ante este punto, se puede catalogar en dos grupos. Hay un grupo de seres humanos, ¿sí?, que han decidido ver para creer. Yo pertenecía a este grupo hace 25 años. Sí, sí. Lo que pasa es que cuando perteneces a este grupo, estás pendiente de que la ciencia diga. Y cuando uno está pendiente de que la ciencia diga, no te queda otra que esperar. Tienes que esperar. En cambio, hay otro grupo de seres humanos, al cual yo pertenezco ahora, que ha decidido creer para ver. Creer para ver. Eso que hace en ti. Hace que te pongas en movimiento, ¿sí? Y comienzas la búsqueda. Comienzas una búsqueda que te lleva a observar la evidencia. Esto es lo que me hace estar a mí aquí hoy en este escenario. Yo soy hombre de ciencia, pero yo estoy aquí en este escenario porque la evidencia irrefutable de más de 20 años investigando según qué cosas ahora veremos, no me queda otra que estar aquí. A mí no sería ético callarlo porque la ciencia hoy aún no lo puede demostrar. Esto está pasando. Entonces, como digo, cuando te encuentras con las evidencias, te lleva al conocimiento. O sea, la evidencia te lleva al conocimiento. No lo puedo demostrar, no lo puedo medir, no lo puedo pesar, pero me lleva al conocimiento. Entonces, si me lleva al conocimiento, esto es un regalo. Ahora, yo hoy, aquí, 26 de octubre del año 2019, solamente a los que están aquí dentro, como decía mi admirado ponente anterior, los que están ahí, entonces solamente con los que estéis aquí dentro, os aseguro que yo no creo, yo ya no creo en que después de la muerte seguimos existiendo. Yo ya no creo que después de la muerte siga la vida. ¿Saben por qué? Porque ya lo sé. No necesito creer. Porque la evidencia es tan abrumadora que no puede volver la cara a otro sitio, no puede volverte, no puede mirar a otro lado. Y tienes la obligación, para mí, ética, de decirlo, por muy hombre de ciencia que seas. Entonces, llegamos a una conclusión. Miren, la evidencia siempre ha ido por delante de la ciencia y serían muchísimos los casos, los ejemplos que hemos vivido a lo largo de la historia. Por ejemplo, el doctor Miguel Cervez, que en el siglo XVI se lo currió decir, que la sangre va del corazón a los pulmones y de vuelta por arterias y venas, y lo condenaron a la huera en Ginebra. Murió en el fuego en Ginebra. ¿Qué pasó? Que para él era una evidencia, para la ciencia del momento era una herejía. ¿Sí? Y por hereje murió allí. Simplemente porque dijo esto, ustedes, sus nietos, sus hijos, sus padres, sus abuelos, ya sabían que la sangre iba del corazón a los pulmones por arterias y venas. ¿Vale? Oye, a nadie le pegan fuego porque digan esto. Oye, eso se estudia en el colegio. Por eso, la evidencia de hoy es la ciencia del mañana. Y esto va a seguir siendo así siempre. Va a seguir siendo así siempre. La evidencia, hemos dicho, que nos puede llevar a conectar con el alma. ¿Y esto cómo es posible? Pues miren, es posible porque el ser humano tiene muchas potencialidades sin usar. El ser humano tiene muchas capacidades sin usar. Y entre ellas, entre esas muchas capacidades, hay una que es la capacidad de estar en estado expandido de conciencia. Estado expandido de conciencia. ¿Y cuándo un ser humano está en estado expandido de conciencia? ¿Ahí se puede hablar con el alma? Sí. ¿Cuándo un ser humano puede estar en estado expandido de conciencia? Pues miren, cuando está en estado regresivo. Oye, ¿y esto qué es del estado regresivo? Pues es una capacidad natural que tiene el ser humano para estar en regresión. Es decir, del estado regresivo estamos pensando en terapia regresiva. Sí. Oye, ¿y la terapia regresiva qué es? Miren, la terapia regresiva es una necesidad. Esa es solo una necesidad como consecuencia de que el ser humano, de forma espontánea, solamente sintiendo una emoción, un síntoma o una sensación cuyo origen desconoce, es capaz de estar en estado regresivo. ¿Y ese ser humano en estado regresivo qué necesita? Necesita a alguien debidamente preparado para que le sepa acompañar en su experiencia. Porque la terapia regresiva es la terapia del alma. Entonces, necesita una persona, ese ser humano, que esté debidamente formado, debidamente cualificado para poder acompañar en la experiencia al alma de ese ser humano. Oye, ¿y el estado regresivo? ¿Qué se puede hacer? Mira, el estado regresivo, para que ustedes lo entiendan ya, no habrá nadie que tenga un abanico por ahí a mano, ¿verdad? Pero el estado regresivo, para que ustedes lo entiendan ya, si alguien tiene un abanico a mano, ¡qué maravilla! Miren qué fácil es. Este abanico cerrado, somos nosotros, aquí y ahora. Gracias a la capacidad natural que tenemos de entrar en estado expansivo de conciencia, somos capaces de, sin dejar de estar aquí, sin dejar de estar en mi consciente de aquí, a la vez, de forma simultánea, ser capaces de estar en el presente de alguna experiencia, vivida, anterior a este momento. Y este presente puede estar en lo que pasó esta mañana, lo que pasó ayer, lo que pasó anoche, o lo que pasó hace diez mil años. Pero esta capacidad es inherente al ser humano. Bueno, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Así lo entienden ustedes. Y gracias a esa capacidad, pues, en estado regresivo, puedes ver qué pasó. ¿Qué pasó cuando naciste? ¿Qué pasó cuando estabas en el vientre de tu madre? ¿Se han dado cuenta que ninguno de ustedes se acuerda de qué pasó cuando estaba en el vientre de su madre? A no ser que haya hecho regresión, ¿eh? Que por ahí hay algunos. Entonces, ninguno se acuerda. ¿Se han dado cuenta que ninguno de ustedes se acuerda de que nacieron? No son conscientes de que nacieron. O sea, poco menos que cuando llegas a los seis años, dices, oye, ¿y quién me puso aquí? No, llegaste tú. Además, decidiste venir. Porque esas tres preguntas que veíamos al principio en terapia regresiva, o sea, tienen su respuesta. Decidimos venir. La mayoría de las veces elegimos con quién. Elegimos mamá. Y en terapia regresiva puedes descubrir para qué has venido. Puedes saber cuál es tu finalidad para estar aquí, porque viniste por algo. Y además puedes también ver en terapia regresiva, porque no me voy a extender más en ella, sería toda la ponencia. Puedes ver cómo la muerte no existe. Y esto lo puedes ver aquí. ¿Sí? Porque cuando el ser humano que está en regresión va a una experiencia que identifica a él como una experiencia de vida pasada, pues nunca se debe de acabar esa experiencia sin antes haber trabajado la muerte en esa vida pasada. Y ahí descubre el ser humano que la muerte no es el final. Y ahí aprende a no tenerle miedo a la muerte. Ahí aprende a no tenerle apego cuando vive esa experiencia. Y me voy a centrar ya en ella. Miren, un dato muy importante. Un dato muy importante, porque mi camino en esto ha sido un camino de dudas. Era una lucha conmigo. ¿Cómo es posible esto? Si la ciencia dice qué. Pero bueno, esto está aquí delante, ¿no? Entonces ha sido un camino de dudas. Pero es fundamental datos que me convencieron. Cuando un ser humano que está reviviendo una terapia regresiva, una experiencia en vida pasada, revive la muerte, todos me dicen lo mismo. ¿Saben lo que es todo? Cien por cien. ¿De cuántas regresiones? De varios miles. Ya me da vergüenza decir el número. Me parece que voy a batir un récord Guinness, ¿no? Entonces, cuando miles y miles de experiencias regresivas, ahí el paciente te dice lo mismo, te dicen lo mismo. Te dicen estoy viendo mi cuerpo, estoy viendo una luz, estoy viendo seres de luz. Ahora vemos qué más nos dicen, porque el siguiente paso que el ser humano está en estado expandido de conciencia es en la experiencia cercana a la muerte. Ahí está en estado expandido de conciencia. Les puedo garantizar que es así, porque tuve la gran suerte de estar al otro lado, el 17 de julio del año 2017, como consecuencia de un ictus, de una trombosis cerebral. Y pude ver esto. Pude ver la gran diferencia que hay entre conciencia y conciencia. Y se me aclararon muchos conceptos. Para mí fue una lección. Más que una enfermedad, fue una lección. Además, duró 35 minutos. ¿Saben cuándo acabó? Cuando tomé conciencia que yo podía decidir y dije, decido. No es el momento de marchar. Tengo mucho que hacer todavía, pero mi cuerpo tiene que estar absolutamente sano. Les puedo garantizar que a los 15 segundos de aquello con cuatro médicos delante me desapareció toda la sintomatología. Y yo ya no hablaba. Bien, en la experiencia cercana a la muerte hay un dato para mí muy interesante. Las personas que conozco que tienen experiencias cercanas a la muerte, algunos de ellos recuerdan toda la experiencia, pero hay otros que recuerdan como episodios dentro de la misma experiencia. El dato que yo quiero aportar es el siguiente. Ya estoy comprobando cómo en estado regresivo recuperan la experiencia. Recuperan toda la experiencia. Por lo cual sería interesante para aumentar ese 18-20% que hay como válido en las experiencias de las personas que han tenido una experiencia de muerte. Les insisto que para mí es un dato importante poder trabajar en regresión con ellos para que recuperen toda la experiencia. Porque por el otro lado, para aumentar la casuística de todo este tipo de experiencias cercanas a la muerte, habría que cambiar mucho todavía. Todavía no hemos llegado al momento. ¿Verdad? En los hospitales nuestros, en este país, no se investiga. Estos son tonterías. ¿A qué vas a investigar esto? Ah, pero si eso son alucinaciones. Etcétera. 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 ¿Sí? Y también está en estado expandido de conciencia en la experiencia peri-muerte. Cuando estoy ahí, ¿sí? Cercano al momento de marchar, ahí también tengo experiencia en estado expandido de conciencia. Y ahora vean estos tres grupos de pacientes qué es lo que dicen. Pero antes, déjenme aportarle una cosa. Almas desencarnadas. ¿Esto qué es? Las almas desencarnadas. Pues eso, almas sin carne, almas sin cuerpo, que han pasado ya por la experiencia de la muerte. Y resulta que el ser humano, en estado regresivo, estado expandido de conciencia, es capaz de contactar con ellas. ¿Qué me estás contando? ¿Otra capacidad? Sí. El ser humano es capaz, en estado expandido de conciencia, o en estado regresivo, de contactar con esas almas desencarnadas. Ay, aquí hay mucha información. Ellas tienen mucha información. Son las que pasaron la muerte. ¿Sí? Realmente. ¿No? Porque saben, habrán visto siempre alguna persona que diga, yo para creer esto necesito que de los que se van, uno que vuelva y me cuente, ¿no? Bueno, en las ECM vienen muchos contando, pero no les haces caso. ¿Cómo quieres que vuelvan? Tendrán que volver vivos para contarte esto, ¿no? Bien. Hoy veremos cómo, en este estado regresivo, las almas desencarnadas también se manifiestan a través del paciente. Y, por último, ¿qué es lo que hoy me trae aquí? Son las señales desde el otro lado. Son las señales de pacientes, o sea, de seres desencarnados, de almas desencarnadas, de seres que ya han hecho el tránsito, que desde el otro lado nos están mandando señales. Nos están mandando señales. Y, además, nos están mandando continuamente. Lo que pasa es que nos cuesta trabajo captarlo, porque estamos pendientes de muchas cosas de aquí. Estamos pendientes de eso que es muy importante. Miren, ¿saben? Cuando yo tuve el ictus, una cosa que me quedó grabada, porque fue muy rápido, fue a una velocidad tremenda, una de las cosas que me quedó grabada fue que nada es importante. Absolutamente nada. Nada es importante, excepto el amor. Lo demás, nada es importante. ¿Sí? Lo que pasa es que nosotros nos complicamos la vida. Desde aquí nos complicamos la vida. Lo que pasa es que nosotros somos capaces de tropezar en la raya de un lápiz. Sí, somos capaces. Pero nada es importante. Todo está bien. Todos son experiencias. Es que mira qué mal lo estoy pasando con esto. Mira qué me hizo aquel. Oye, todos son experiencias para aprender, experiencias para seguir creciendo. Y, además, mucho me temo que encima tú las pediste. pues estate atento la próxima vez y matrículate de otra asignatura más floja. Tengan esto claro. Bueno, aquí tenemos las tres. Estas son las experiencias, lo que dice el paciente ante la muerte, durante la experiencia de muerte, tanto en el caso de experiencias regresivas, en estado regresivo, que es, lógicamente, de una vida pasada, la muerte que revive, en experiencias cercanas a la muerte y en experiencias perimuertes. ¿Y qué te dicen? Estoy viendo mi cuerpo. Eso es lo primero que te dicen. Estoy viendo mi cuerpo y te lo describen. No vamos a entrar aquí. Sería increíble la cantidad de... Ellos te describen. Estoy viendo mi cuerpo. ¿Está acostado? ¿No está acostado? Te lo describen. Fíjense, los tres grupos tienen conciencia y conciencia de estar muerto. Conciencia y conciencia. Sí, son dos cosas diferentes. La conciencia está aquí en el hemisferio izquierdo. La conciencia no está en el cerebro. El alma no está en el cerebro. La mente no está en el cerebro. Lo que pasa es que a veces confundimos mente con cerebro. El alma, la conciencia, la mente, me parece que son la misma cosa. Entonces, ellos tienen conciencia y conciencia porque pierden la conciencia cuando pasan la muerte y te quedas en estado de conciencia que es la que genera, que es la que gobierna, que es la que lleva todo adelante, es la que realmente eres tú. Además, hablan de contacto con luz, con la luz y seres de luz. Además, tienen un problema que es la inefabilidad, que es la dificultad para encontrar las palabras adecuadas para poderte, para podernos explicar qué es lo que has visto, qué es lo que has sentido. No tienen aquí las palabras suficientes. Esto lo tienen los tres. Lo que es muy llamativo es la sensación de paz y amor. Todos te hablan cuando yo digo y la luz que es, y la luz que es, y la luz que es. Mira, no sé qué es, no te lo puedo explicar del todo, pero sé lo que se siente. Se siente una gran sensación de paz, una gran sensación de amor. El deseo de quedarse ahí, ¿sí? Lo tienen todos, menos algunos que en ese momento de la ECM decidimos volver porque tenemos mucho que hacer. Eso nos pasa porque siempre estudiamos en los últimos días, ¿sabes? Claro, ese es el problema. Y llega el momento y no estás preparado para irte. Bien, la desaparición del miedo a la muerte, eso es absolutamente en todos. La sensación de ausencia de tiempo y de espacio, eso es maravilloso, ¿sí? Yo lo pude experimentar personalmente y eso es, les aseguro, maravilloso. Y por último, necesita un interlocutor válido. Por supuesto, el que está en estado regresivo su gran interlocutor es el terapeuta debidamente formado que le está acompañando, pero los que tienen la ECM, pues muchas veces no encuentran el interlocutor válido. El otro día escuché un dato tremendo. de todos los pacientes que han tenido una ECM termina en separación matrimonial. El 70%. ¿Qué les pasa a los de la ECM? Que ven la realidad y al verla y volver cambian todo. Sus preferencias son diferentes, sus preferencias son otras. No era lo de antes y eso a veces a la pareja pues no puede con este cambio tan radical. Y en la experiencia per y muerte, el moribundo, miren, el ser humano aunque se esté muriendo no quiere que le tomen por loco. Y si se está muriendo y cuando está ahí a punto de morir está viendo todo esto y sintiendo todo esto, ¿saben qué pasa? Que como no encuentra un interlocutor válido se lo traga y se va al otro lado con lo que acaba de aprender. Entonces, cuidado porque los moribundos son grandes maestros. Lo que pasa es que tenemos que ser capaces de ir con la mente abierta a escucharlos y decir qué está pasando. Cosa que lamentablemente hacemos muy pocas veces o ninguna. Bien, vamos a seguir. Resumiendo en estado regresivo el ser humano que descubre porque a veces dicen ¿qué cura con la regresión? Miren, con la regresión no se cura nada. Con la regresión no se cura nada. La regresión hace que tú te des cuenta que eres capaz de curarte. En el estado regresivo tú descubres que eres capaz de curarte. Es que el fulanito en su primer libro dice usted que tuvo un caso de agorafobia y se solucionó. Entonces la gente cuando ve esto agorafobia se solucionó después de 40 años de evolución. Entonces la gente lo que hacemos normalmente es extrapolar. Ah, pues ya está. Agorafobia regresión. No. Es la terapia más individualizada que conozco. Con esa terapia se solucionó una agorafobia así, se solucionó esa agorafobia. ¿Sí? Cada ser humano es diferente. Pero lo que digo no cura nada. ¿Por qué? Porque para mí lo más importante es qué descubre el ser humano en estado regresivo. ¿Y saben qué descubre el ser humano en estado regresivo? Que tiene una capacidad de amar infinita. Que tiene una capacidad de perdonar infinita. ¿Ustedes se imaginan cómo sería esta vida caminando solamente amando y perdonando por encima de todo? ¿Se lo imaginan por un momento? Ay, Juanjo, yo ya amo a mi familia. Claro, ya, claro. Ellos estaban aquí, ¿no? Juanjo, me estás diciendo que ame al vecino aquel que cuando tuve la gotera no quiso llamar al seguro el hijo de su madre aquel. Ahí es donde tú te tienes a prueba. Ahí es donde tú vas a ver si realmente tienes la capacidad de amar y de perdonar. Que van la una cogida de la mano de la otra. También descubren que la muerte no es el final y saben que descubren también en regresión, en estado regresivo el ser humano, que somos seres de luz encarnados en cuerpos físicos. Almas desencarnadas. Estos niños son almas desencarnadas. Estos niños y estas experiencias de la marcha que ellos han tenido, que es el contenido de este libro que acabo de publicar, pues estos niños son almas desencarnadas. y ya perdieron el cuerpo. Entonces, las almas desencarnadas en estado regresivo o estado expandido de conciencia se puede contactar con ellas. Ya se lo dije hace un momento. Se puede comunicar con ellas. Las podemos ayudar a encontrar la luz porque a veces andan despistados. Es tan fuerte el apego que tenemos a las cosas materiales que nos quedamos aquí porque queremos seguir pintando, porque queremos seguir escribiendo, porque la empresa la acabo de ampliar y mis hijos no van a saber llevarla y por muchas más cosas. Entonces, ese apego aquí hace que te despistes al otro lado. Entonces, las podemos, por ese motivo, las podemos ayudar a encontrar la luz porque algunos ni se dieron cuenta que dejaron el cuerpo físico. Son la evidencia de que seguimos existiendo. A mí, cuando alguien me dice yo es que tengo unas capacidades mediúnicas tremendas. Yo es que hablo con los muertos. Digo, a ver, repite. Sí, que hablo con los muertos. ¿Cómo con los muertos? Los muertos no hablan. Me dirás que hablas con los vivos que no tienen cuerpo. Eso es otra cosa. Entonces, tenemos que ir cambiando hasta el lenguaje para hablar de esto. Son la evidencia de que seguimos existiendo y constantemente nos dan señales. Y ahí quería yo llegar a las señales de que he podido constatar, que he podido recoger de estos niños. O sea, que estos niños le están mandando a sus padres. Es que cuando pienso en ellos me emociono. Bien, miren, esto es un óleo, esto no es una foto, que un amigo le realizó a un padre, a uno de los padres de estos niños. Mi amigo Gregorio, médico también, desde que Enrique se marchó, cada vez que él sale, porque tiene el hábito de hacerlo, todas las mañanas, a caminar o a correr, sea la época del año que sea. Sea la época del año que sea. Haga frío, haga sol, esté lloviendo, siempre le acompañan dos mariposas. Y Gregorio no está loco, ni es un visionario. Siempre le acompañan estas dos mariposas, bueno, estas, este tipo de, esta raza de mariposas, siempre le acompañan. Entonces, para él es una prueba inequívoca de que su hijo Enrique le está saludando todas las mañanas. las señales es una forma de hacernos sentir su presencia, me refiero a los almas desencarnadas. Las señales las recibimos constantemente y la mayoría pasan desapercibidas. ¿Saben lo que es? Una libélula. Estamos en casa de mi amigo Gregorio y Mari Carmen, que es su mujer. Y esta es la piscina. ¿Saben qué pasa cuando llega el verano? Pues cuando llega el verano, en esta piscina, cuando la ponen a funcionar, o sí o sí, aparece una libélula. No voy a decir esta, porque no sé, pero es del mismo color siempre. Así, rojo-anaranjado. Claro, eso tiene una variante y es cuando los papás de Álvaro, que tienen amistad con ellos, los visitan. Cuando los visitan, resulta que aparecen dos libélulas. Una de este color y otra azul. Pero hay más, porque hay veces que coinciden unos terceros papás y entonces aparecen tres libélulas. Esta, una azul y otra verde. Cuando se van dichos papás, se queda solamente esta libélula. Para mí es algo muy significativo y me van a permitir que les lea el cuento de la libélula. Y lo voy a leer porque no quiero poner palabras mías para que no se transcriberse. Es de Michael Dufour, del libro Cuentos para creer y curar. Cuento de las larvas y la libélula. En el fondo de un viejo estanque vivía en un grupo de larvas haciendo su vida cotidiana. De vez en cuando alguna de aquellas larvas ascendía por los largos tallos delirio hasta la superficie del agua hasta desaparecer de la vista de las demás y nunca más volvía. Algunas de estas larvas hicieron un pacto y se comprometieron que la próxima de ellas que subiera hasta la superficie volvería para decirles lo que le había ocurrido y explicarles qué había más allá de la superficie. Poco después, una de ellas sintió un deseo irresistible de ascender y comenzó a caminar hacia arriba por uno de los finos tallos verticales. Cuando pasó al otro lado, agotada por el esfuerzo, se puso a descansar sobre una hoja de lirio y quedó plácidamente dormida. Mientras dormía, experimentó una transformación mágica que la convirtió en una hermosa libélula. Observó sus alas, su larga cola de colores hermosos y cómo había allí otras libélulas que volaban alegres de un sitio a otro. Se unió a ellas y estaba tan feliz que olvidó la promesa que había hecho a sus hermanas de ahí abajo. Volando de un extremo al otro de la charca, podía ver a sus amigas sobre el fondo, así que trató de cumplir su promesa, lanzándose una y otra vez, tratando de atravesar el agua, dando voces, pero fue en vano. Entonces comprendió que aquel ya no era su sitio. Incluso si ellas a su vez hubieran podido verla, nunca habrían reconocido en esta criatura radiante a su compañera. Y si hubiese intentado explicarle cómo es al otro lado, no la hubiesen creído. Lo único que podía hacer era esperarlas en su nuevo estado hasta que cada una de sus compañeras hiciese el mismo viaje. Aplausos 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 Aplausos